¡Listo! ¿Qué es esto? Vamos a caer más. Hola amigos de Pescan2, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo video de pesca con atarraya, con varilla también amigos. Y espero tener muchas capturas y les estaremos mostrando aquí en el video. Les invito a que se suscriban a mi canal de aquí en YouTube, como Pescan2, igual en mi página que tengo aquí en Facebook. Amigos, les invito a que echen una checada ahí y verán contenido muy bueno. Un saludo para todos amigos y aquí empezamos el video. Espero les guste y también saluditos para todos los que me han estado apoyando. Los que son de allá afuera, Estados Unidos, también de aquí, de lo que es aquí en México. Un saludo para todos mis amigos y aquí les dejo el video. Saludos. Hola amigos, aquí estamos otra vez. Un día más de pesca. Venimos con el día con mi papá a pescar. Y al parecer amigos, el día de hoy creo que bajó un creciente aquí en el estero del río. Y vean, parece que agarramos, gracias a Dios, unas horitas ahí en esta atarraya. Vean amigos, chulada la liseta, vean. Esa la liseta bonita. Ahí están, amigos, la liseta que llevamos ahorita apenas, apenas vamos al segundo tiro con este. Ya, mira, chulada la liseta. Saludos, Juan, Juan, Renzo. Sí, amigos, la liseta está cayendo. De buen tamaño. Y aquí estamos, ahorita empezamos a hacer una cotorrita toda esta y la vamos a tirar, amigos, porque ya están muy chiquititas. Vean, amigos, ya en el segundo tiro ya llevamos los cuatro, seis, siete, liseta, amigos. Bueno, chulada la liseta. Seguimos, amigos, ahorita vamos a grabar cómo se atarrayamos. Vean, amigos, lo que acabamos de dar ahorita con la atarraya. Una chulada de mojarra blanca. Como de cerca de medio kilo estaba, ¿no? Está cayendo, amigos, muchas veces la mojarra está chiquita. Vean, no. Está chulada de mojarra blanca, vean, amigos. Cerca de medio kilo. Vean, está como de 700, ¿sabes? Están pesadas, amigos, estas, vean. Vean, chulada de mojarra. Están de gorda. Vean, como de 700 gramos, creo. Y agarramos también un coche, un cochito. Vean. ¿Cómo? Ahí en un coche salió, amigos. Ahí conja la mojarra. Cotorrita que le hicimos acá. Está muy chiquita. Vean, amigos, es todo el pescado que llevamos hasta el momento. Estas son las lisetas. Muchos se confunden, amigos, y piensan que están pequeñitas, que son chiquitas, pero las lisetas sí son. Aparte son las lisas o los machos que les mostré aquel día son muy diferentes. Y esta es la liseta. Vean, ahí está la chulada de mojarra que agarramos ahorita. Gracias a Dios, amigos, ya empezamos, ya agarramos un poquito. Y vamos a seguir pescando, amigos. Lo que vayamos agarrando lo vamos a ir grabando. Y les vamos a ir mostrando a ustedes las capturas. Vean, como está chulada de mojarra que agarrita. Y el cochito que anda ahí. Seguimos, amigos. Bien, amigos, aquí estoy, aquí en el centro del manglar. Vean, un hermoso ecosistema. Saluditos, amigos, a todos. Y, amigos, suscríbanse a mi canal, en Facebook, en YouTube. Ahí estaré subiendo muchos contenidos. Yo sé que me distanciado a veces un poco, pero trataré de hacer videos más seguidos para demostrarles a ustedes cómo está aquí la pesca. Y, pues, aquí les iremos echando ganas, amigos. Saluditos a todos. Bendiciones. Los quiero mucho. Adiós. Vean, amigos. Aquí estaba yo comiendo. Andaba una mojarra y pregunté a esa ramahoguita y le tiré de arriba del cayuco. Vean la mojarra camiche, vean, amigos. Chulada. Ahí venía, vean, amigos. Una excelente mojarra camiche, amigos. Por los que no lo conocen, aquí le decimos mojarra camiche. Vean el colorcito de esta mojarra. Estas sí son, así como están, ya están grandes ya. Crecen un poco más grandes. Pero así como están, ya es de buen tamaño ya. Vean, amigos, qué hermosa esta mojarra. Es chulada. Vean, amigos, mi papá acaba de dar a una mojarra camiche visoreada. Vean, amigos. Está chulada, vean. Vean, amigos. Vean, ahí está mejor. Esta camiche chulada. Vean, ahí están las dos que llevamos ahorita. Ahí están las dos camiche, amigos. Esta es la que agarró mi papá ahorita. Esta es la que agarró mi papá ahorita con las orillas. Esto es visoreado. Esta es la que agarré ahorita. La que agarré también arriba del cayuco. Vean, amigos. Chulada de camiche. Y aquí se metió mi papá todo rato. Esta visoreada, ahí está. Y esta ramazóncita. Y vamos a ver si caen otras, amigos. Primeramente, ya es que sí. Me parece un papá un macho. ¿Viste? ¿Qué es esto? Mi amigo chulada de macho. Este es el que le decía yo hace rato, le mencionaba. Este es el famoso macho. Y algunos lo llaman también lisa. Aunque nosotros la lisa le decimos la otra más grande que esta todavía. Nosotros le decimos macho, amigos. Muy chulada está. También salió una ligetita. Vean, amigos. Chulada, amigos. Ojalá que agarremos otros, amigos. Y lo estaremos grabando. Seguimos, amigos, pescando. Vean, amigos. Aquí anda un pájaro queriéndonos llevar a otro pescado. Ahora, pues, no lo puedo agarrar. Mi amigo, esperamos un tiro acá. Anda, alicestero, amigos. Están pequeñonas. Vean cómo corre. Se ve que anda comiendo robarlo, amigos. Pero... Vean, caer, no. Vean, amigos. Esto está todo. Chulada, amigos. Chulada, gente. Vean, amigos. Este es el otro coche que agarramos. Ya está casi cerca del kilo. Como 700 creo que tiene también. Vean, chulada de coche. Y aquí está otra mojara blanca, mía, gente. Esta es la otra. Agarramos otra, pero no la vamos a usar. Lo grabamos. Esto también es igual como el medio pin. Un pasadito como este. Este es el otro coche que está en la ruta blanca. Y bueno, y nada, si te ganamos ahí tanto. Está buena. La testa, amigos, se ve que anda bastante delicioso, pero es algo pequeñón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!